Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti Por ti Preguntándome ¿Dónde estarás? Miro al cielo Pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Ya no estás Que duro es llorar Llorar Así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Para la ventana Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás Y estaré esperando No vendrá jamás Y no endrá bien Lo que tú dame Y estaré esperando Tanto sentir y miras Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Si quieres volverme a ver Inventame Si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya no me mandes decir Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame 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 Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mi te gusto Inventame Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Comforto Para que un día que hubo ngal talents En una parte Una vez En un momento Me llame Que difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Lo que por mi culpa no vendrá jamás Música Otro año ya se ha ido ¿Cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Quiero llorar y me destroza que pienses así y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú Ya no estás Que duro es llorar Que duro es llorar